¡Eh, Rancherito! ¿Qué estás haciendo, Rancherito? Aquí repasando un tema entre golpes y besos. Bueno, apenas empezando a repasar con la guitarra. No la hemos terminado de ensayar bien bien, pero queremos ver cómo nos sale ahorita. Yo quiero ver si aprendiste a tocar la guitarra, porque yo te estaba viendo que tenías un maestro de guitarra. Tengo un maestro por ahí. Incluso creo que si no te ve mal, viene entre una media hora, pero solo estoy repasando lo que él me enseñó porque no la he terminado todavía. Quiero escuchar una canción con guitarra, pues, Rancherito. Dale, güey. ¡Eh, Rancherito! Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos. A veces discutimos y hablamos de más. Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos. ¡Gracias! ¡Gracias!